Usen, oye que para. Suéltame con esos niños, están tirando más patas que Ronaldinho. Cambiamos la pistola por cuchillo, ahora tan fuera niño. Hacemos maldad los patiños, el que no se data lo cachamos y de sangre los niños. Por el topao que tengo, la delinco y se aumenta. Nadie quiere, te ha quedado todo el mundo a tu hacer la dili. Te quedaste maniquí, saliendo del 22. Todo el mundo se te movió, te dio tu rili. Por el topao que tengo, la delinco y se aumenta. Nadie quiere, te ha quedado todo el mundo a tu hacer la dili. Te quedaste maniquí, saliendo del 22. Todo el mundo se te movió, te dio tu rili. El tigajo por encima de la ropa se me nota. Usó lento y tu chiquitico efecto de la nota. Apágame ese tipo que ya no da nota. Pues yo estoy con Usen Leckina botando la nota. Hablan de pistola y no saben ratir. A la hora del wiser o se le queden que a quillar, yeah. Su película nadie se lo va a comprar. Y nunca te la di, él lo diga, es de verdad. Por el topao que tengo, la delinco y se aumenta. Nadie quiere, te ha quedado todo el mundo a tu hacer la dili. Te quedaste maniquí, saliendo del 22. Todo el mundo se te movió, te dio tu rili. Por el topao que tengo, la delinco y se aumenta. Nadie quiere, te ha quedado, todo el mundo a tu hacer la dilí. Te quedaste, maniquí, saliendo del 22. Todo el mundo se te movió, te quedo en el 20. Te re voy a seguir con el mismo tumbao. A búscame más de lo que me he buscao. Pero me he acelerao, madrugando, no me pudo, te he agotado. A mí la mente me patina, tú sabes, timón dañeo. Enrolo con la flaquita, golpecito, Coca-Cola. Pero voto la nota singando con la culona. Tú me ves de risita, loco por ponerle lona. Esto es vida real, la par de gente de mi zona. Por el tumbao que tengo, la talento se aumenta. Nadie quiere, te ha quedado, todo el mundo a tu hacer la dilí. Te quedaste, maniquí, saliendo del 22. Todo el mundo se te movió, te dio tu rilí. Por el tumbao que tengo, la talento se aumenta. Nadie quiere, te ha quedado, todo el mundo a tu hacer la dilí. Te quedaste, maniquí, saliendo del 22. Todo el mundo se te movió, te dio tu rilí. Una vara masiva. The People Music. Dímelo. J Daddy. SP Music. Firmaker Panda. Dímelo, King Lion. Pitbull. Ay, Dios mío. Tú sabes, controla el blog. Vamos ahora. Chau. 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 Chau.